Varias bases militares ubicadas en el centro y en el sur de Siria han sido blanco de ataques aéreos que Damasco atribuyó a Israel, según informaron medios estatales sirios. Los vídeos en las redes sociales muestran explosiones en medio de la noche. Según los informes del ejército sirio, aviones israelíes atacaron varios lugares en las localidades de Salamiyah y Saburá, justo antes de la una de la madrugada del miércoles. La defensa aérea siria derribó una gran cantidad de misiles hostiles, pero algunos alcanzaron sus objetivos y provocaron daños materiales limitados.